El año pasado yo tomé una certificación en resolución de crisis pública y relaciones públicas. Como ejercicio de relaciones públicas, el tipo cumple. Ya veremos lo deportivo, ya veremos si el Jimmy va a cumplir o no. Primero, da la cara inmediatamente después de un problema, le habla a la gente, habla de los ques, que eso es muy importante en una resolución de crisis, qué pasó, qué pasó, qué pasó, cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es el problema. Cosa que me llama la atención, le da las gracias a Ares de Parga, no al Tata Martino. Habla de los problemas. A Coca. No a Coca, exactamente. Responsables todos, empatiza con la afición, con el cliente, con el usuario, con el aficionado. Y habla de dos situaciones que son, le daremos visionaries, sería como la visión, la ambición, la promesa. Son ambiciosas y que hay su riesgo, pero lo está tomando. Este es un patrimonio de la afición. Este es un patrimonio de la afición. Y volveremos a representar a la gente como se debe. Estas son las dos, las dos ambiciones que presenta el señor Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué piensas tú de esto? De entrada te puedo decir que me encantó, que da la cara, que hace frente a todas estas situaciones, que habla de patrimonio porque conocemos perfectamente los que estamos en el medio, que es la bomba Rodríguez. Es un gran negociador. El tema del negocio me parece que está asegurado y por eso se dirige a los dueños, de una manera distinta que yo no había visto. Pero además dice, esto es un patrimonio, no es nada más negocio. Y hay que entenderlo de esta manera porque lo vimos ayer, estamos acabando con la gallina de los huevos de oro, como dicen los clásicos. Entonces hay que entender qué es negocio, pero si tú no produces buenos zapatos, los zapatos no te los van a comprar. A mí me encanta de entrada. Ojalá y todo lo que dice todo el negocio del fútbol estuviera conectado con eso. Ojalá y todo el negocio del fútbol estuviera conectado con eso. Habla de coca y el profesionalismo solamente le da las gracias Ares de Parga. Critica todo el proceso que se llevó después del Mundial hasta ahora porque lo está diciendo claramente. Y como yo lo dije en su momento, se le permitió tanto al ciclo anterior que esta nueva organización de la federación no lo iba a permitir. Ojalá y a partir de ahora las cosas se hacen como se deben de hacer. Vamos a dar nuestra opinión de lo que dijo o vamos a hablar del partido de Panamá. Te veo que estás bien enojado, Paco. No, no, yo estoy bien enojado viendo lo del partido. Vamos a ver del partido de Panamá. No, bueno, el partido de ayer, la verdad, dejó mucho que desear México. ¿Pero qué opinas tú lo de la bomba? Ah, bueno. Para mí manda muchos mensajes muy claros, muy significativos. Sabe dónde está parado. Y no va a permitir que nadie que no sea él tome decisiones. Las decisiones le corresponden a él. Por eso ya armó un grupo de trabajo muy, muy bien elegido, que conoce, que tiene toda la confianza. Dice, la planificación terrible es que a todas luces. La planificación. Manda unos jugadores a jugar contra Guatemala y Camerún. Esos ya no van al partido contra Estados Unidos. Y algunos se regresan a Europa, otros se quedan. Pero con los que trabajé al principio ya no van a jugar la Copa Oro. Lamentable, lamentable. Después, yo nunca había visto, jamás, un representante en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol. Un representante en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol. No lo va a permitir. Dice, hay muchas cuestiones, muchos temas que veo que no me están gustando. ¿Cómo se manejan las cosas en mi entorno? ¿Cómo se está manejando la Federación, la Selección Nacional? Perfecto lo que hace el señor Juan Carlos de dar la cara y decir, señores, aquí el que manda soy yo. Y todo por el bien del fútbol mexicano. Bueno, algunos se ríen de las distancias que recorren muchos mexicanos, muchos paisanos ahí en Estados Unidos para ver a la Selección. Algunos se ríen de lo que hacen muchos aficionados para ir a la Selección a una Copa del Mundo. No es para reírse, es para darle su lugar a ese aficionado. ¿Quiénes se ríen de qué? ¿De su sacrificio? Hay gente que dice, ay, sí, sí, es cierto, el fútbol no es tan importante. No, para ellos sí es muy importante. Y para nosotros que vivimos del fútbol, también es muy importante y no nos gusta que la Federación y que la Selección y que el fútbol mexicano esté pasando por lo que está pasando. Para terminar, porque creo que todos tenemos algo importante que decir, queda muy claro que Juan Carlos va a ser un tipo, Juan Carlos Rodríguez, la bomba, no va a darle cuartel a ningún grupo, Álvaro. Aquí es... Ni Pachucos, ni Orleguis, ni Aztecos, ni Televisos. Aquí trabajamos todos para el bien de la Federación, para el bien del fútbol mexicano. Bueno, esos grupitos, si quieren ir en contra de nuestros intereses, se van a ir diluyendo poco a poco, se van a ir diluyendo poco a poco. ¿Para qué? ¿Para qué lo trajeron? Para eso, ¿no? Para eso, por eso me encanta esta primera posición, que yo no la había visto anteriormente con ningún directivo. Perdón, Rafa. Rafa, ¿qué piensas de esto? Me pareció brillante. Ok. Lo conozco, y lo conozco hace añísimos. Ok. Es exitoso, siempre ha sido exitoso en todo lo que ha emprendido, siempre ha sido claro, transparente, frontal. Aquí no exentó a nadie de responsabilidad y se centró en cosas muy puntuales, muy importantes y que han sido mucho de lo que ha provocado toda esta situación que vive el fútbol mexicano. Ahora, habrá que ver, porque a Gallas no le falta. Vamos a ver qué tanto participan y le respetan el cargo, como no lo han hecho con anteriores. Ahí está la duda, ¿no? El problema del fútbol mexicano son los intereses que hay, la división que hay, los grupos que han sido, los que han provocado una tras otra, tras otra. Ahorita estamos hablando de esta reciente que ha sido impactante, pero antes los derechos de transmisión, la famosa cláusula, o sea, una serie de problemas. ¿Y sabes qué, Rafa? ¿Cómo exhibieron a un directivo que ha trabajado en bien del fútbol, nada más termino para tú, y que tú lo conoces incluso mejor que yo, a Jesús Martínez? ¿Cómo lo exhibieron públicamente? Nada, con una confrontación directa. Entonces, vamos a ver si se resuelve. Va a requerir. La postura de él me parece formidable. Yo no creo, estoy seguro, además. Ojalá encuentre la participación, la colaboración de los otros. Yo creo que sí, yo lo veo empoderado. Se ve que cuando lo pusieron le dijeron, tú eres inamovible. Tú dale para adelante, confío en tu capacidad, dale para adelante. Y tiene el respaldo de la gente más poderosa dentro del fútbol mexicano. Yo estoy seguro que él quería que a Diego Coca le fuera bien. Yo estoy seguro que él quería que Diego Coca terminara su proceso. Le evita problemas. ¡Claro! Le evita problemas. Ahora, pierdes con Estados Unidos. ¿Cómo perdiste? ¿Te das cuenta cómo se planeó todo el verano, la Nations League y después la Copa Oro? ¿Te das cuenta de lo que hay alrededor, de que no está funcionando? No se tiende el corazón, no le tiembla la mano y rompemos este proceso para iniciar el siguiente. Entonces, yo no creo... Satisface una necesidad emocional de la afición. Sí, pero... No quiere decir que sea la solución. No, yo estoy de acuerdo. Pero creo que es oportuna su intervención. Sí. Ojalá así se hubiera trabajado. Ahora, en la época del Tata Martino. En la época del Tata Martino. En la época del Tata Martino. Ojalá así se hubiera trabajado en la época del Tata Martino. Pero el que no arriesga, no gana. Más vale que se cumplan. El toro por los cuernos. Esta es la primera gran decisión que toma. No digo buena, pero gran decisión que toma. Ya veremos si es buena. La Bomba Rodríguez es la primera. Lo de atrás, lo de coca, pues no es onda suya. A partir de ahora vamos a ver de qué conocemos, de qué está hecho. Pero si lo dejan hacer y de qué va a estar hecho. Ya lo dijo, sus premisas. Patrimonio de la afición. Volveremos a representar a la selección, a los aficionados, como se debe. Esas son sus premisas. Esas son tus premisas, Juan Carlos. El que, como dice Pietra, el que no arriesga, no gana. Ahí están escritas. En piedra. Pausa. Y venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!